Así terminó el pie de Pedro Larrea luego del partido que Liga de Quito ganó a Libertad de Loja. Por eso le recomendamos Yodo Salim. Si bien hubo bar, no se revisó la jugada con Jefferson Arce. En Barcelona, la duda es Mario Pineda, quien salió lesionado de su partido ante Palmeiras y justo venía recuperándose de una lesión. Mientras que en Universidad Católica, el extremo Ismael Díaz fue convocado por la selección de Panamá para el Final Four de CONCACAF, donde enfrentará a Canadá. Hace unas semanas estuvo ausente en la convocatoria de su equipo. Mi nombre es Nadia Manosalvas y este es el alta de Yodo Salim.